Y ya estamos de vuelta con mucho más de En Forma con César Sedeño, solo por TV Andes. Y en esta particular, mi amigo José Gregorio Mendoza, junto a la modelo, al de Yalí Olmos. Talento de Activa 95.1 FM, hoy vamos a preparar una receta exquisita para que usted pueda hacer ese almuerzo, ¿no? José Gregorio, en casa, vamos a preparar una carne al grill. Una carne al grill para que todas aquellas personas, después de haber quemado tantas calorías, efusivamente bajo una sesión de entrenamiento explosiva, entonces nosotros necesitamos tener energía, César, y para tener energía y pasar nuestro almuerzo de lo más sabroso y estar fuertes para consumir todo el día activo. Y le vamos a preparar hoy una carne al grill sencilla para elaborar. Lo único que aquí tenemos la particularidad de esta estufa, donde vamos a realizar ya la carne. Presten atención para lo que se va a manifestar acá. Por supuesto, este es un plato que es muy completo, César, porque tenemos lo que vamos a consumir durante todo el día en energía. Mira esto, tenemos papas como carbohidratos, tenemos la plancha lista para comenzar a hacer lo que es nuestra carne al grill. Y no sé que tú me ayudas con los ingredientes para que se lo digamos a todos en casa qué está aconteciendo acá. No, ella no es María, ella es al de Yalí Olmo, talento de activa 95.1 FM. Además, yo pensaba que María había dejado, se había quedado muda de por vida, pero ya María volvió. Lo que pasa es que ella no es María como te dije, es la hija de María. Ah, ok, bueno, y le recordamos que la carne de res o la gran reina roja es la que mayor fuente de proteínas nos aporta a nuestro organismo. Así que la debemos consumir porque nos aporta gran cantidad de proteínas. Pero ojo, es la única proteína que no se puede consumir de noche porque tarda el proceso de digestión. Y para que después usted no vaya a sufrir, bueno, deje solo la carne para el día y no muchas veces a la semana. Puede ser dos, tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Ahora, para todos los seguidores, estas personas que no solamente se mantienen en forma. Recuerden que el mantenerse en forma no es que vamos a estar sujeto a una dieta o un plan de alimentación totalmente bajo en calorías o totalmente eliminando los carbohidratos. Al contrario, César, figúrate la combinación que nosotros tenemos para esta receta de hoy. Vamos a consumir la papa como carbohidratos, la carne como la proteína, vegetales y un aderezo espectacular que lo vamos a utilizar con la grasa natural del aguacate. Si te das cuenta toda la combinación que tenemos allí, nuestro plan de alimentación para la sesión de tu receta de hoy, tenemos todos los nutrientes necesarios para pasar todo el día chévere. Y lograr un cuerpo espectacular como el de nuestra modelo de Activa 95.1. Yo creo que comió mucho, comió mucho, César. Detrás de cámara se comió toda la carne, la hamburguesa. Presten atención, miren lo que pasó, miren lo que sucedió. Se consumió gran parte de la carne. Bueno, mira todo lo que se acaba de consumir. No, has mencionado algo muy importante. Hay muchas personas que le gustan comer hamburguesas o cerebro, pero bueno, este lo diríamos como una hamburguesa súper sana. Ya que lo mencionas, todos los fines de semana cuando nosotros estamos así en casa que queremos hacer el desastre o la locura porque no hemos ejercitado muy fuerte durante toda la semana, pues siempre tenemos en mente, oye, que pudiera comerme una hamburguesa. Entonces, esto sustituye a una hamburguesa, pero ¿de qué manera? Fíjate, en la que lo sustituye, por el pan, vamos a tener la papa. La papa, que es un carbohidrato para la salsa y esa salsa que utilizamos mucho en nuestras hamburguesas. Vamos a utilizar la grasa natural del aguacate. También tenemos de grasa natural, también tenemos aceite de oliva que recomendamos para que aderecen y le den un poco de gusto. Además que las grasas naturales son necesarias, José Gregorio, porque las grasas nos ayudan a quemar las grasas malas y esos rollitos que a muchas mujeres no les gustan, a nosotros tampoco nos gusta. Bueno, tenemos que consumir la grasa natural. Y un condimento que no puede faltar para esta carne al grill, vamos a ponerle una rica pimienta de manera tal de que nuestro plato sea un poco más de fuerte y tengamos esa particularidad de la carne cuando nosotros nos imaginamos una hamburguesa, César. Entonces, esa hamburguesa no es que vamos a llenarla de la mayonesa ni la vamos a llenar de la salsa de tomate, pero tenemos algo acá que quizás no tiene tantas calorías como una salsa, como es el picante. Para aquellos que les guste la carne al grill acompañada de algo de picante, tenemos nuestra pimienta y tenemos acá el tabaco. Les recordamos los ingredientes a todas las personas que nos están viendo, pues de 100 a 120 gramos de carne. Eso depende del gusto que quieras, si quieres prepararle a una familia muy grande, pues la cantidad de carne va de acuerdo a las personas que vayan a consumir esta carne. Está la carne, está la cebolla bien picada de 50 gramos de cebolla, está el celery, está dos papas. Lo pueden hacer al vapor para que son los carbohidratos que debemos consumir. Este aceite de oliva que no debe faltar en nuestra cocina, el aceite de oliva que nos proporciona la grasa natural que se necesita. En este particular también vamos a utilizar aguacate y sal al gusto. Tenemos aquella estufa hirviendo fuertemente para que nuestra carne sea suculenta, rica y bueno, algo. Vamos a darle la acción acá con la carne, César. Bueno, vamos a decirle a María, no, al de Yalí, que nos ayude a preparar la carne. Ahora vamos a introducir lo que es la carne en el bol, ¿verdad? La preciosa al de Yalí Olmos nos ayuda en la preparación de esta deliciosa carne. Al de Yalí, la hija de María, pero la preciosa hija de María. Vamos a darle cebolla, que no debe faltar para la preparación de esta carne al grill. Parece que le da un sabor muy rico. Sí, muy particular y sobre todo cuando la plancha al vapor, la cebolla se convierte en otra cosa, César. Le da un sabor muy particular. Algo que no debe faltar para la preparación de esta carne, en el caso que a mí que me apasiona la pimienta, vamos a colocarle... Pimienta al gusto, ¿no? Al gusto, al gusto. En el caso... Hay muchas personas que no les gusta, por ejemplo, en particular, a mí no me gusta lo que es la carne muy picante, ¿verdad? Prefiero que no... Sí se siente ese picantico, pero no tanto. Por eso es la pimienta al gusto. Le vamos a tomar en cuenta tu gusto, le colocamos un poco toque de pimienta para darle ese sabor muy particular. Le agregamos un poco de aceite de oliva para que esa carne quede aglutinante y se pueda hacer en cuanto a la presentación para hacer nuestras carnes de hamburguesa. También le vamos a... En este caso, no es que es una hamburguesa, es que vamos a hacer el simulacro por esta comida de que estamos comiendo una hamburguesa. Además que el sabor es inigualable y sé que a ustedes también les va a gustar. Podríamos agregarle lo que es sal, ¿no? Bueno, el de Yalí, manos a la obra. Acción. Acción. Hasta se siente rico. César, concéntrate aquí, vamos a colocarle un poco de perejil que no debe faltar en este plato. Ajá, lo picamos. Sí, vamos a picarlo. Me llama la atención algo, Ceregorio. Esta modelo, esta María, háblala. La que hemos utilizado en programas anteriores, no. Yo creo que es que está hablando demasiado porque tiene mucha hambre. Y como toda su mañana fue una sesión muy firme, muy explosiva de hacer tanto ejercicio, pues hay que entenderla, pobrecita, la hija de María, porque tiene demasiada hambre. La bella hija de María. Y para que usted vea en casa que nosotros los personal trainer también cocinamos. Qué bueno que lo mencionas, César, porque para todas esas personas que se dedican a instruir personas en cuanto a acondicionamiento físico, también es de vitalidad que conozcan un poco de lo que es un plan de alimentación. Así generan esa buena química con el alumno, ¿no? No, claro. Y a la hora de uno realizarle un plan alimenticio a la persona, depende a lo que quiera realizar, a qué es lo que quiere llegar con su cuerpo, uno tiene una idea, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a sentarnos, a dónde quieres llegar y uno puede realizar los planes alimenticios de acuerdo y de acuerdo a su entorno operacional. Cierto. Ahora vamos a hacer unas pequeñas arepitas con nuestra carne ya aderezada para que la vamos a colocar ya a la plancha, al grill. O sea, ahora pasamos a la estufa donde vamos a colocar esta rueda, como decimos, no es hamburguesa, es una carne al grill que a usted se le va a agujar la boca de solo ver cómo se cocina. Les voy a dar un pequeño secreto allí para que ustedes vean cómo va a ser de rico esta plancha. Colocamos un poquito de aceite. ¿A la plancha? A la plancha para que la carne no se nos pegue. Luego la frotamos con una cebolla. Esto le va a dar un sabor increíble y muy particular a la carne. Bueno, esos secretos solo aquí en forma con César Cedeño. Recuerden, si quieren esta receta, nos tienen que seguir en las redes sociales, en el Twitter, arroba CedenopisoCésar, en Instagram, arroba CedenopisoCésar y en Facebook César Augusto, para que usted pueda conseguir ahí esa receta que solo José Gregorio Mendoza nos puede dar. Aquí vamos con la carne, enseguida a darle ese toque particular del grill. Ya la tenemos allí a asarse. El tiempo, el tiempo te lo indica la misma carne por alrededor, en el punto de cocción, porque se va colocando por lo general un poco más marroncito, oscuro a su alrededor. La volteamos y la carne sí, al gusto de la persona, como lo desea, o bien sea tres cuartos, o bien sea término medio, o bien sea asada, cuerpo completo. Ese es de a su grado. Ahora vámonos con la magia de los minutos para presentarles el plato final. Y regresamos de la magia de los minutos para presentarles este plato que de verdad que tengo la boca hecha agua, José Gregorio, se ve demasiado bueno. Carne al grill, con sus proteínas, sus carbohidratos, ¿verdad? Y su grasa natural que nos ayudará a todos a estar en forma. La presencia magnífica de nuestra bella, la hija hermosa de María. Mira lo que generamos acá, la magia del plato, la combinación perfecta para que todos mantengamos un día chévere con los nutrientes que realmente necesitamos dentro de lo que es nuestro plan de alimentación, acorde a nuestro entorno operacional. César, vuélvelo a mencionar, tenemos el carbohidrato. Tenemos el carbohidrato, como es la papa en este caso. Tenemos la proteína, la reina roja, la carne, ¿verdad? Ah, pero recordándole que este tipo de proteína, José Gregorio, no se puede consumir de noche ni se puede consumir tan seguida como es la carne. Se pueden hacer y más adelante... Hay un mito de lo que se puede consumir de noche o no. Si usted es una persona que ya está en el peso ideal, cuando usted se ha condicionado físicamente durante un periodo de 3 a 4 meses, una persona que se encuentre totalmente en línea, en forma, puede comer este plato de noche porque recuerda que quemas demasiadas energías. Y es importante también que el carbohidrato debe existir dentro de nuestro plan de alimentación. ¿Por qué? Porque el hombre, en su naturaleza, necesitamos tener energía. ¿Y qué es lo que más nos proporciona energía? Prenden atención, el carbohidrato. Lo que sucede es que los carbohidratos hay que consumirlos con precaución. ¿Ustedes quieren esta receta? Muy fácil. Me pueden seguir en la cuenta de Twitter, arroba cdnopisocésar, arroba tdandestrujillo, y me cuenta en Instagram, arroba cdnopisocésar, José Gregorio, de verdad, muchas gracias una vez más por acompañarnos en este programa. Ya eres parte del programa, José Gregorio. Sí, señor, así es. Espero que les haya sobrado. Yo creo que la linda y bella hija de María debe, por favor, probar nuestra carne porque tenía demasiada hambre. Ya no comeré más hamburguita. Ojo, ojo. Una actividad muy fuerte de ejercicio. Miren lo que es rico. ¿Qué les parece a ustedes? Esta es la quinta rodaja de carne que se come el día de hoy, ¿no? Además de los ejercicios, tiene que comer bastante para poder tener esa figura. De verdad, José Gregorio, encantado de tenerte en mi programa. Ustedes, si quieren la receta, ya lo saben, seguirme en las redes sociales, arroba cdnopisocésar en Twitter, arroba tdandestrujillo, también en Instagram, cdnopisocésar. Será hasta la próxima. Se les quiere mucho. Gracias por estar con nosotros. Esto es En Forma con César Cedeño, solo por TV Andes. Gracias. ¡Suscríbete al canal!